El ejercicio del voto del 5 de julio será así, tendremos que valorar bien las propuestas de todos los candidatos y bueno pues muy contenta porque se dio este ejercicio y creo que los escobedances salen ganando con estas propuestas de los diferentes candidatos y sobre todo para tomar la mejor elección, que no tengo la menor duda de que sea la elección por la alianza Juntos por Nuevo León. Y conozco perfectamente las formas de dónde sacar los recursos y de dónde administrar los recursos para darle y solucionar los problemas de todos los escobedantes. ¿Quiere que entró en el espacio para explicar las propuestas, explicaciones de fondo y demás? Pues yo creo que más bien era el desconocimiento de dónde se dan los recursos y cómo se pueden aplicar y cómo puedes incentivar, porque hay que recordar que los gobiernos municipales no son administraciones, son gobiernos y como gobiernos tienen que generar mayor ingreso, no conformarse con el ingreso que tiene el municipio, sino generar condiciones para que haya mayores ingresos y con eso mayor desarrollo y mayores ingresos al municipio propio, a las arcas del municipio, para que con eso satisfagamos las necesidades de los escobedantes, todas, desde la regularización, los servicios públicos, la seguridad y la infraestructura vial. Hay que hacer infraestructura vial en el municipio para continuar con el desarrollo. ¡Gracias!